¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos! Cuando la boca, yo creo que sí, que es bueno. Y tiene una voz realmente impactante. ¡Qué voz! Un bozarrón, y una seguridad, y un... y un...tunch que te deja así. Cuando cantas, parece que tienes diez años, ¿no? Sí, ahora se pone como de duro. ¡Nosotros somos! Yo, mayor en equipo, pero mi espíritu, mi alma, es muy hobby. Possibly peace. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. En el equipo de Alejandro Sanz, no es competición, es un trato. ¿Entendido? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto es una cosa muy calentada! Cuando yo canto, yo canto más con el palacón. Yo quiero pensar en nada. Es importante para mí. Para disfrutar. ¡Esto es una cosa muy calentada! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.